Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, dale click a la campanita y luego a recibir notificaciones. Así siempre te enterarás cuando publiquemos un nuevo video. Bajar de peso no resulta para nada fácil sin morir de hambre, menos todavía hacerlo en pocos días. Por eso aquí te traemos una increíble y sana solución que ofrece los mejores resultados. Mucha gente piensa que perder peso rápidamente es imposible, pero la verdad es que están equivocados, por supuesto para algunas personas con un metabolismo lento puede ser más difícil que otras. El agua con limón para perder peso se ha utilizado durante mucho tiempo, ayudando al sistema en la expulsión de toxinas y la quema de grasas. La clave para bajar de peso rápidamente con este té, es controlar lo que ingieres, es decir controlar o mejor aún, eliminar la ingesta de azúcar refinado y alimentos procesados. Y ahora pasemos a ver cuáles son los beneficios que nos brinda el limón con perejil. 1. El perejil con limón para adelgazar. Los componentes nutritivos del limón lo convierten en un alimento perfecto para añadir a cualquier plan de adelgazamiento, aunque lo recomendable es siempre comentarlo primero con el médico o nutricionista. Entre los nutrientes de esta fruta encontramos agua, ácido cítrico, flavonoides, pectinas, potasio, magnesio, fósforo y, además, contiene pocas calorías. Todo ello, permite que estas sean las propiedades del limón para perder peso. 2. El perejil con limón limpia los riñones. Consumir perejil es una muy buena idea cuando tenemos insuficiencia renal o infección urinaria, ya que tiene la capacidad de depurar los riñones naturalmente. Las propiedades diuréticas son más que interesantes y nos sirven también para que el sistema renal actúe como corresponde, depurando y desintoxicando el organismo. No obstante, debemos tener en cuenta que no está recomendado en aquellas personas con cálculos frecuentes en los riñones o tendencia a su formación. La cantidad de ácido oxálico incluido en la planta puede incrementar la formación de las piedras. 3. El limón con perejil es depurativo y diurético. El limón es un diurético y depurativo natural muy potente, por lo que ayuda a eliminar toxinas, grasas y líquidos y, gracias a ello, a reducir unos kilos. Además, el ácido cítrico favorece el funcionamiento de las enzimas que estimulan la correcta función del hígado. Así, este cítrico ayuda a deshacerse de los residuos acumulados que nos hacen estar hinchados y aumentar volumen y peso, a través de su eliminación por orina, heces y sudor. 4. El limón con perejil es saciante. Su gran efecto saciante nos hace sentir más llenos, pues esta es una propiedad del limón perfecta para ayudarnos a seguir una dieta de adelgazamiento y evitar las ganas de comer entre horas. El componente que logra esto es, principalmente, la pectina que es una fibra soluble. 5. El limón con perejil ayuda en la digestión. Esta fruta también nos permite tener una mejor digestión, ya que sus ácidos estimulan la producción de jugos gástricos y, de esta forma, se digieren los alimentos más rápidamente. Por ello, es también un alimento indicado para resolver problemas como las indigestiones o digestiones pesadas. 6. El perejil con limón quema grasas. Los flavonoides y otros componentes de este alimento actúan ayudando a remover la grasa acumulada, ya que aceleran el metabolismo, y la que se halla en sangre, como el colesterol malo. De esta forma, ayuda a deshacerla y eliminarla, además de ayudar a quemar más calorías. Pero, ¿cómo se toma el perejil para bajar de peso? Pues una de las mejores opciones es tomar limón con perejil en ayunas, tal y como te contaremos a continuación. Toma nota de la siguiente receta, es muy efectiva. Una de las mejores formas de tomar este remedio casero para adelgazar de forma sana es preparar estos ingredientes con agua. Esta agua ha sido un remedio usado desde hace muchísimos años para facilitar digestiones, limpiar el organismo y perder peso. Para preparar el agua de limón y perejil solo tienes que reunir estos ingredientes y seguir estos sencillos pasos. Necesitas estos ingredientes. Un litro de agua tibia, el jugo de un limón, y una cucharada de perejil fresco o 5 ramas picadas. Modo de preparación y tratamiento. Limpia el perejil y pícalo. Extrae el jugo del limón. Pon a hervir el agua y cuando empiece la ebullición añade el perejil picado. Deja que hierva 5 minutos, retira del fuego la olla o cazo y cuela la infusión, retirando los restos de perejil. Añade el jugo de limón y mezcla un poco antes de beber esta agua adelgazante. Tienes que beber el agua de perejil y limón en ayunas a diario durante 3 semanas. Si quieres alargar el tratamiento puedes descansar la cuarta semana y luego hacer otras 3. Recuerda que los resultados también van a depender mucho del tipo de dieta y estilo de vida que se adopte para disminuir el colesterol. Mejora al máximo tu alimentación y evita los malos hábitos como el fumar, el beber alcohol y el estilo de vida sedentario. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir 3 favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video.